¡Suscríbete al canal! ¡Cója ese teléfono y levante! ¡Pero que hubo mijo! ¡Levante después! ¡Llámenos ya mismo y adquiere este producto! ¡Pionson y Pionson! ¡Le va a quitar todo ese tormento y ese partido que tiene usted todos los días! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, veintiocho, treinta y cuatro chapús! ¡Se los tengo para hoy mismo! ¡Pionson y Pionson! ¡Y no más niños! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están, amiguitos? ¡Miren todas estas bananas que yo tengo aquí! Todas estas bananas pueden ser tuyas. Si le das me gusta y compartir. ¿Qué te parece? ¡Ah, muchas bananas! ¿No te parece? ¡Yo quiero bananas! Si quieres ver otro video, le puedes dar aquí arribita. Y si quieres suscribirse, le puedes dar aquí arribita. Ya sabes, todas estas bananas pueden ser tuyas.